A primera hora de este jueves, las polistas femeninas del equipo occidental se llevaron la preseda de bronce al vencer 14 puntos a 6 a centrales. El equipo occidental es integrado por 7 cienfogueras, 3 grandmenses e igual cifra de habaneras. Logró la mejor actuación registrada por un entrenador y las féminas sureñas en la última década. Es una gran oportunidad, es mi primera medalla desde que estoy jugando polo acuático y muy feliz. Esta medalla es un gran logro para mí y para el equipo femenino. Es un resultado en lo personal muy importante, ya que con esta categoría grande es mi primera medalla de bronce. Ya usted lo decía, con un sabor casi como cada oro, ya que tengo 6 cienfogueras, aunque estén representadas por otras atletas. Por su parte, los varones del equipo orientales vencieron al equipo selección por 9 puntos a 8. En la jornada de discusión de las presedades de bronce, para bien del deporte, se apreció que en la medida que avanzó la liga, los atletas mejoraron técnicas y tácticamente. Venimos de menos a más y fuimos ahí luchando, luchando y el resultado salió. Mañana, en la última jornada competitiva de la Liga Nacional del Polo Acuático, primera categoría, se discuten los títulos varonil y femenino, donde se los verán occidentales y centrales. Estos últimos, con representantes de la Perla del Sur, que optan por extender a 23 años consecutivos ganando la Liga Nacional del Polo Acuático. Mientras que las muchachas de Santiago de Cuba, que representan a orientales, aspiran a su octavo título en estas líneas, teniendo como rival al equipo selección, de lo cual usted tendrá los detalles en próximas emisiones. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.